Ya hemos analizado 2 de las 3 opciones que Argentina ha considerado para reemplazar a sus Mirage O al menos para llenar el vacío que estos dejaron Empezando por el estadounidense F-16 Fighting Falcon y el caza indio Hal Tijas El link directo a ambos videos los podrás encontrar en la descripción Y hoy, como es de esperarse y como lo dice el título del video, vamos a analizar la tercera opción Siendo esta la más prometedora Así que no perdamos más tiempo Vamos a ir con el avión de combate multi-roll chino-pakistaní JF-17 Thunder o FC-1 Xiaolong Este caza de peso ligero es desarrollado conjuntamente por la Chengduk Aircraft Industries Corporation de la República Popular de China Y el Pakistan Aeronautical Complex de Pakistán Es designado por esta última como JF-17 Thunder y FC-1 Xiaolong por Chengduk El JF-17 se puede utilizar para múltiples funciones Incluida la interceptación, el ataque a tierra, operaciones antibuque y el reconocimiento aéreo El JF-17 es la columna vertebral y el caballo de batalla de la fuerza aérea pakistaní Y complementa a Logic Martin F-16 Fighting Falcon a aproximadamente la mitad del coste El JF-17 se construyó para dar reemplazo al Chengduk F-7 Siendo este un derivado chino del MiG-21 Asimismo para dar reemplazo al Nanchang A-5 y a las de South Mirage-3 y Mirage-5 El software del JF-17 incorpora el concepto de arquitectura abierta Ya que en lugar de usar un lenguaje de programación ADA optimizado para el uso militar Se usa el popular C++ Lo que permite el uso de los numerosos programas civiles disponibles Además, la aeronave también incluye un sistema de monitoreo de salud y uso Y un sistema de control de vuelo FCS que comprende los controles con el aumento de la estabilidad en el eje de giro Y por supuesto, el sistema de vuelo por cable Fly-by-Wire Esta aeronave también tiene un sistema de ayudas defensivas compuesto por varios subsistemas integrados Tales como el Radar Warning Receiver, siendo este un receptor de advertencia de radar Switch de guerra electrónica y un sistema de advertencia de enfoque de misil Y particularmente para la defensa de estos, el sistema utiliza varios sensores ópticos en la estructura del avión Estos sensores tienen una cobertura de 360 grados Y muestran datos en las pantallas de cabina y en el HUD como la dirección de los misiles de entrada Y el tiempo para el impacto Este avión también comprende de un sistema de expensación de contramedidas y partículas metálicas Y es capaz de integrar un pod de bloqueo de radar de autoprotección Dicho pod se transporta externamente en un punto fijo El JF-17 Thunder se compone de 3 bloques y 2 variantes La oriante monoplaza y biplaza Y en cuanto a los bloques, tenemos el bloque 1 La producción de este bloque empezó en China en julio del 2006 Y se integró con misiles aire a aire de corto y largo alcance y un misil antibuque Y sorprendentemente, un avión de bloque 1 del JF-17 costó aproximadamente 15 millones de dólares por unidad El siguiente es el JF-17 Bloque 2 La producción de esta aeronave comenzó el 18 de diciembre del 2013 Y posee la capacidad de arrastecimiento en vuelo Aviónica mejorada Capacidad mejorada de carga Enlace de datos Y capacidades de agarra electrónica Este bloque 2 cuesta aproximadamente 25 millones de dólares por unidad Y ahora tenemos el JF-17 Bloque 3 China planteó el Bloque 3 del JF-17 como un competidor del F-16 Viper Por tanto, en el Bloque 3 se proyectaron más avances en la aviónica Sistema de visor montado en el casco HMDS Nueva pantalla multifunción Radar activo de matriz escaneado electrónicamente a ESA Radar que iría emparejado con un sistema infrarrojo de búsqueda y seguimiento IRST Además, debía incluir uso de materiales compuestos Un nuevo motor y opción biplaza-monoplaza El Bloque 3 debía tener una velocidad máxima de Mach 2 o superior Y los funcionarios de la Fuerza Aérea Pakistán lo describieron como un avión de combate de cuarta generación avanzada Y se tienen muchas esperanzas de venta para el JF-17 en África y Latinoamérica Con un precio unitario estimado de 40 millones de dólares Ahora, como comenté al inicio del video, esta es la opción más prometedora para Argentina Ya que en cuanto a calidad, precio y capacidades, es mucho mejor que el HAL T-JAS Sin embargo, el problema de este negocio es que Argentina no tiene experiencia trabajando en conjunto con China Y Pakistán Pero ya que la visita china de una delegación de la Fuerza Argentina se pospuso para este año 2023 Habría que esperar si finalmente podrían delinear la compra de 12 JF-17 Thunder Block 3 En el proyecto, el presupuesto 2022 incluyó una partida de 664 millones de dólares Para la adquisición de este armamento aéreo chino Y según el gobierno, 20 serían contemplados para la reparación y modernización de las pistas e infraestructura Que acogerían el nuevo sistema de armas Aún no se puede confirmar que este trato ya se haya cerrado Solo es una intención de compra Así que hay que seguir esperando para ver si el JF-17 Block 3 surcará los cielos de Argentina ¿Y tú qué crees? ¿Sería este caso la mejor opción? Gracias por ver el video del JF-17 Thunder para Argentina Espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Y por último no olvides que en V1 Aeronautics vamos más allá del cielo